La parte continental de China ha registrado 15 nuevos casos confirmados de COVID-19, todos ellos en la provincia de Yunnan. La provincia china también ha informado de cinco casos asintomáticos. Por su parte, la ciudad de Rui Li, cerca de la frontera con Myanmar, ha reportado decenas de casos desde el martes. Las autoridades han afirmado que el origen de los contagios podría estar en Myanmar. La cepa del virus es diferente a las otras encontradas con anterioridad en China y no coincide con las variantes detectadas en Reino Unido y Sudáfrica. El viernes, la ciudad de Rui Li comenzó una campaña de vacunación de cinco días de duración, en la que se espera vacunar a 300.000 personas.